Seguimos con La rebelión de Atlas de Ayn Rand, capítulo 10, La antorcha de Wiat. Poco quedaba de la fortuna de Starnes y menos aún de los herederos de Starnes. No le gustará tener que verlos, señorita Taggart, dijo el jefe de policía de Durance, Luisiana. Era un hombre de edad, con modales firmes y pausados y con un aire de amargura adquirido, no por un ciego resentimiento, sino por fidelidad a normas claramente definidas. Hay todo tipo de seres humanos que ver en el mundo. Hay asesinos y maníacos criminales, pero, de alguna forma, creo que los Starnes son el tipo de personas a las que la gente decente no debería tener que ver. Son bichos malos, señorita Taggart, escurridizos y malvados. Sí, siguen en el pueblo, dos de ellos, quiero decir. El tercero está muerto. Suicidio. Eso fue hace cuatro años. Es una historia fea. Él era el más joven de los tres, Eric Starnes. Era uno de esos jóvenes perpetuos que van por ahí yoriqueando con sus emociones sensibles, incluso cuando ya han pasado bastante de los 40. Necesitaba amor. Ese era su cuento. Lo mantenía mujeres ya mayores cuando podía encontrarlas, pero luego empezó a acosar a una chica de 16 años, una chica simpática que no quería tener nada que ver con él. Ella se casó con un muchacho con el que estaba comprometida. Eric Starnes se metió en la casa de ellos el día de la boda y cuando volvieron de la iglesia después de la ceremonia, lo encontraron en su dormitorio muerto, horripilantemente muerto, con las venas de las muñecas cortadas. A ver, yo digo que puede haber perdón para un hombre que se mata calladamente. ¿Quién puede juzgar el sufrimiento de otro hombre y hasta qué límite puede aguantar? Pero el hombre que se quita la vida, haciendo de su muerte un espectáculo para hacerle daño a alguien, el hombre que da su vida por maldad, no hay perdón para él, no hay excusa, está podrido de la cabeza a los pies y lo que se merece es que la gente le escupa a su memoria en vez de sentir pena por él y sufrir como él quería que hiciesen. Bueno, ese era Eric Starnes. Puedo decirle dónde encontrar a los otros dos, si lo desea. Encontró a Gerald Starnes en la sala de una posada de mala muerte. Estaba medio tendido en un catre. Su cabello aún era negro, pero el tono blanquecino de los pelos de su barbilla eran como una neblina de hierbajos muertos sobre un rostro sin vida. Estaba borracho perdido. Una risita sin sentido interrumpía su voz cuando hablaba, el sonido de una malevolencia estática y desenfocada. Reventó la gran fábrica. Eso es lo que le pasó. Subió y reventó. ¿Le preocupa eso, madame? La fábrica estaba podrida. Todo el mundo estaba podrido. Se supone que debo pedirle perdón a alguien, pero no voy a hacerlo. Me importa un comino. La gente se vuelve loca tratando de mantener el espectáculo cuando todo es podredumbre. Podredumbre fatal. Los coches, los edificios y las almas. Y da todo igual de cualquier manera. Debería usted haber visto el tipo de literatos que bailaban a mi ritmo cuando yo silbaba, cuando yo tenía pasta. Los profesores, los poetas, los intelectuales, los salvadores del mundo y los amantes del prójimo. Al ritmo que yo silbase. Me divertí de lo lindo. Quería hacer el bien, pero ahora no quiero. No existe ningún bien. No hay ningún maldito bien en todo el maldito universo. No pienso ducharme si no me da la gana. Y eso es lo que hay. Si quiere saber algo sobre la fábrica, pregúntele a mi hermana. Mi dulce hermana. Que tenía un fondo de pensión que nadie podía tocar. Así que ella se le salió ilesa. Aunque ahora esté en la clase de las hamburguesas. No del filet mignon con salsa. Pero le iba a dar un solo centavo a su hermano. El noble plan que reventó fue tanto idea suya como mía. Pero iba a darme un centavo. ¡Ja! Vaya a echarle una ojeada a la duquesa. Échele una ojeada. ¿Qué me importa? A mí la fábrica era solo un montón de maquinaria gracienta. Vendo todos mis derechos, mis demandas y mis títulos por un trago. Soy el último con el nombre Starnes. Solía ser un gran nombre. Starnes. ¡Se lo vendo! Usted cree que soy un vagabundo maloliente. Pero eso se aplica al resto de ellos. Y también a las damas ricas como usted. Yo quería hacer el bien por la humanidad. ¡Ja! Ojalá todos ellos hiervan en aceite. Será divertidísimo. Ojalá se ahoguen. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Todo. En el catre de al lado, un pequeño vagabundo encogido y con el pelo blanco se giró entre sueños, gruñendo. Una moneda de cinco centavos cayó tintineando al suelo desde sus harapos. Gerald Starnes la cogió y se la metió al bolsillo. Miró a Dagny. Las arrugas de su cara formaban una sonrisa maligna. ¿Quiere despertarlo y montar un lío? Preguntó Gerald. Si lo hace, diré que usted está mintiendo. El bungalow maloliente donde encontró a Ivi, Starnes, estaba en las afueras del pueblo, a orilla del Mississippi. Hebras colgantes de musgo y montones de follaje encerado hacían que la densa vegetación pareciese estar babeando. Las excesivas cortinas que colgaban en el aire estancado de una pequeña habitación tenían el mismo aspecto. El olor provenía de rincones con polvo sin limpiar y del incienso que ardía en recipientes de plata a los pies de contorsionadas deidades orientales. Ivi, Starnes, estaba sentada sobre un almohadón como un Buda panzudo. Su boca era una apretada medialuna creciente, la malhumorada boca de un niño exigiendo adulación sobre la cara esparcida y pálida de una mujer que había pasado los cincuenta. Sus ojos eran dos exánimes charcos de agua. Su voz sonaba como un monótono y un constante goteo de la lluvia. No puedo responder al tipo de preguntas que me haces, hija mía. El laboratorio de investigación, los ingenieros. ¿Por qué debería yo recordar alguna cosa sobre ellos? Era mi padre quien se preocupaba de esas cosas, no yo. Mi padre era un hombre malvado al que solo le importaba el negocio. Él no tenía tiempo para el amor, solo para el dinero. Mis hermanos y yo vivíamos en un plano diferente. Nuestro propósito no era fabricar chismes, sino hacer el bien. Bien, introdujimos un gran plan nuevo para la fábrica. Eso fue hace 11 años. Fuimos derrotados por la codicia, el egoísmo y la naturaleza animal básica de los hombres. Fue el eterno conflicto entre espíritu y materia, entre alma y cuerpo. No quisieron renunciar a sus cuerpos, que era lo único que les pedíamos. No me acuerdo de ninguno de esos hombres, ni quiero acordarme. Los ingenieros. Creo que ellos fueron quienes empezaron la hemofilia. Sí, eso es lo que dije, la hemofilia, la lenta hemorragia, la pérdida de sangre que no puede pararse. Ellos se largaron los primeros, nos abandonaron uno tras otro. Nuestro plan, pusimos en práctica ese noble precepto histórico. De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Todo el mundo en la fábrica, desde la mujer de la limpieza hasta el presidente, recibían el mismo sueldo. El mínimo absolutamente necesario. Dos veces al año nos reuníamos todos en una asamblea general, en la que cada persona presentaba su demanda por lo que ella creía que eran sus necesidades. Votábamos sobre cada demanda y la voluntad de la mayoría determinaba la necesidad de cada persona y la capacidad de cada persona. Los ingresos de la fábrica eran distribuidos según eso. Las recompensas estaban basadas en la necesidad y los castigos en la capacidad. Aquellos cuyas necesidades se determinaba por voto, que eran las mayores, recibían más. Aquellos que no habían producido tanto como el voto, dijo que podrían producir, eran multados y tenían que pagar las multas trabajando horas extras sin cobrar. Ese era nuestro plan. Estaba basado en el principio del desprendimiento. Requería que los hombres estuvieran motivados, no por su beneficio personal, sino por amor a sus hermanos. Dagny oyó una voz fría e implacable diciéndole en algún lugar en su interior, Recuérdalo, recuérdalo bien. No es tan a menudo que uno puede ver pura maldad. Mírala, recuérdala y algún día encontrarás palabras para nombrar su esencia. La oyó entre el griterío de otras voces que gritaban con impotente violencia. No es nada. Lo he oído antes. Lo oigo en todas partes. No es más que la misma estupidez de siempre. ¿Por qué no puedo aguantarlo? No lo aguanto. No lo aguanto. ¿Qué te pasa, hija mía? ¿Por qué has saltado así? ¿Por qué estás temblando? ¿Qué? Habla más alto. No puedo oírte. ¿Qué cómo resultó nuestro plan? No me apetece hablar de ello. Las cosas se pusieron ciertamente muy feas y fueron empeorando año tras año. He perdido la fe en la naturaleza humana. En cuatro años, un plan concebido, no por el frío cálculo de la mente, sino por el puro amor del corazón, acabó en un sórdido revoltijo de policías, abogados y juicios de quiebra. Pero he visto mi error y estoy liberado de él. Estoy harta del mundo de máquinas, fabricantes y dinero, del mundo esclavizado por la materia. Estoy ahondando en la emancipación del espíritu, tal como nos la revelan los grandes secretos de la India, la liberación respecto a la esclavitud de la carne, la victoria sobre la naturaleza física, el triunfo del espíritu sobre la materia. A través del cegador resplandor de la cólera, Dani estaba viendo una larga pista de cemento que había sido una carretera con hierbajos creciendo entre sus grietas y la figura de un hombre contorsionado al usar un arado manual. Pero, hija mía, ya te he dicho que no me acuerdo, que no recuerdo sus nombres, no recuerdo ninguno de sus nombres, no sé qué tipo de aventureros puede haber tenido mi padre en ese laboratorio, no me oyes, no estoy acostumbrada a que me interrogan de ese modo y no sigas repitiéndolo, no sabes ninguna otra palabra más que ingeniero, no me oyes en absoluto, ¿qué pasa contigo? No, no me gusta tu cara, eres, déjame en paz, no sé quién eres, nunca te he hecho daño, soy una anciana, no me mires así, yo. Atrás, no te acerques a mí o pediré auxilio. Oh, sí, sí, a ese lo conozco, el ingeniero jefe, sí, él estaba a cargo del laboratorio, sí, William Hastings, ese era su nombre, William Hastings, me acuerdo, se fue a Brandon, Wyoming, dimitió al día siguiente de introducir el plan, fue el segundo hombre que nos abandonó, no, no me acuerdo de quién fue el primero, no era nadie importante. Está por verse eso. Nos vemos en la siguiente parte.